Nos dejo a Andrea Si, que va, no se Si, que también mira al final de aquí nada, eh A ver si se me despierta Si, pues si, yo le he ido el tercero de la de aquí Y digo, si, ahora que es, ahora mismo Si Ahora mismo, es una partida, un par de partidas Yo creo que si Hmm Zikin Hmm Bueno Que, hostia Pues, pues eso que te he dicho Tendré que ir a la tienda entonces a ver que coño ha pasado Me la he puesto en inglés de juego De una manera O sea, el juego está en castellano, no tiene opción Cambiar el idioma, cambiar los subtítulos Si, pero el idioma no Si, y está en inglés Estaba en castellano, el juego estaba en castellano Pero lo he instalado Y luego me ha pedido instalar Un pack de, de cuatro mapas nuevos que venían Hmm Lo único que me regalaban Y cuando lo he instalado El poste me ha puesto todo en inglés Hostia, vos tienes que ir a preguntarlo Eso ¿Y no tienes la opción de cambiar idioma? No No Yo no lo he encontrado Porque a lo mejor al instalarlo Has instalado todos los idiomas Pero si lo No sé, digo yo A lo mejor te da la opción de cambiarlo Me suena Me suena a alguien que conozco No sé quién Que le pasó algo parecido Igual tendrás que actualizarlo otra vez O Puede ser A ver si nos va mejor ahora Dicen que hay suministros en esta También hay uniformados por aquí Cubríos las espaldas No, no te vayas Oh ¿Qué pasa si te vayas? Me cago en la puta, tío Es bueno cuando se están muriendo, deprisa, joder No son nuevos por eso, antes no estaban estos comentarios Hay detallitos nuevos en el juego, desde las 24 horas de semana Me espera de si pillo el palo Yo creo que habrán aprovechado la remasterización del D4 Y las poquitas cositas nuevas que le hayan añadido el D4 Las que le han podido ir a este se la darán Y con la intención, creo yo, de un D4 Ya te digo que creo que sería una espada perfecta Si Hombre, el otro día no me dijiste, no sé si lo dijisteis en el grupo Que salía una cosa ¿Cómo se llamaba? Dijisteis algo que salía un modo nuevo de juego para online Un modo horda Si, eso que es que habrán chasqueadores y todo o qué No lo sé Hombre, tú imagínatelo, eh Que 4 contra 4 y chasqueadores y corredores por la pantalla Sería espectacular, eh Estaría muy guapo A mí A mí me gustó mucho No sé con qué lo comenté La opción de que, por ejemplo, en robo de suministro Cada muerte, cada muerte se transforma en zombie A ver ¿Cada muerto qué? De forma que cada muerto se transforma en zombie Controlado por la máquina o controlado por alguien si quiere entrar Ah, vale Molaría De manera que cuando te quede este último superviviente Aparte de tener la peña esa Tendrías 30 y pico zombies por ahí en medio No, es que molaría, molaría, eh Y lo que sí que... Lo que sí que leí es que para la 2 Para el de Last of Us 2 Van a hacer lo mismo que hicieron con el Pro 14, ¿no? No recuerdo cómo se llama Eh... Pedir opinión a todos los usuarios Para novedades y para añadir cosas Está bien eso Van a pedir ideas Para el Last of Us 2 Incluso... Según he leído yo en PlayStation Network Premiadas y todo, eh Ahora van a premiar No sé de qué manera O sea, a lo mejor Ganando juegos o ganando más No sé Pero van a hacer una especie de compartido de ideas De la gente Y a estudiar a ver Qué es lo que prefiere la gente Para hacer ¡Hala, tío! Están todos aquí arriba Están todos aquí arriba Esa es buena, Evo Esa es buena Esa es muy buena, esa Esa es muy buena, Evo Están pillados ¿De dónde sale ese? Se ha levantado Ahí había cuatro tumbados Eras tú, eres tú, tío Tres y uno Ojalá yo, tío Porque iba a tirar una segunda Una segunda mina, tío No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Venga Arde, cabrón ¡Hala! Toma Palo con pincho Oferta Promoción ¿Eh? ¿Dónde vas? Has pillado la promoción del verano Toma Buenísima, tío Buenísima Toma Palo con pincho Segunda ocio Venga A tope Hostia, qué bueno, tío Eh, eh, eh Sí, hombre Mierda Cabrón Se molestaron un poco, eh Joder Se han molestado un poco, eh Pues han molestado un poquillo, eh Con el ataque que les he hecho Me gustaría saber cómo me ven Si llevo en el courier Me gustaría saber Ah Sabes, el pasillito sé que hay Donde está la caja, ¿vale? De pasillitos de mierda Si Pues yo estaba a un lado del pasillito Y he llegado hasta ahí Agazapao Y había uno Todo el rato Cortándome Que yo digo No me esperaran No me esperaran Y los cojones Cuando llegaba Me quedaba Mierda Puta, tío Me he equivocado de arma Me cago en la puta Mierda 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 ¡Cuidado! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Mierda! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Dá el humo! ¡Buena putada de partida, tío! ¡Ja! ¡Esta, de todas maneras, la hubiera remontado! ¡Mierda, conmigo, digo, hombre! ¡Me cuesta, me cuesta! Si estoy hablando de algo, me pongo a pensar en lo que estoy hablando y no me concentro. ¡Uy, yo si no estoy concentrado, voy a colocarlo, tío! Otro colega de mi clase, vino de teléfonos de ayuda y todo eso, la madre a mí me conozca y me da esa cosa. Eh. ¡F Dame, bu過ised! ¡Viva! ¡Viva!